El expresidente del Colegio de Abogados de Santiago y representante legal de uno de los implicados en la operación CAF, Ramón Estrella, afirma que el Ministerio Público procesó casos de forma incorrecta. Resalta tres puntos en el que se realizaron los allanamientos. Asegura que no existen pruebas que vinculen a los apresados en esa operación. Acciones que motivaron a jueces justamente a aplazar la medida para mañana viernes. En este caso, la audiencia de ayer se aplazó. Nosotros somos abogados de uno de los imputados por la razón de que la defensa técnica de él, que somos nosotros, la defensa técnica de él, que somos nosotros, estamos planteando que el fiscal o los fiscales que hicieron las actuaciones extralimitaron trayectorialmente su competencia. Que el allanamiento se hizo en el municipio de Moca, en una comunidad del municipio de Moca, y que los fiscales todos fueron de Santiago. Y la autorización estaba para hacerlo en Santiago. Segundo, que esa dirección donde lo hicieron, no es la dirección de nuestro representado. Es una dirección en la cual el Ministerio Público tiene un envío que está adherido a otra persona, que no es nuestro representado, y que estos vicios pueden alterar lo que son los derechos fundamentales de nuestro representado en términos de estar preso por un hecho que no cometió. Ese es un elemento. Y el otro elemento es que el Ministerio Público debe presentar a la sociedad quién envió esas armas, de quién eran realmente, quién la iba a recibir, y en cuántos envíos la enviaron. Y si está comprometida o no la aduana o la compañía de exportación e importación de esos, vamos a decir, materiales bélicos que presentaron a la población. Nosotros no podemos decir en qué va la fase de investigación del Ministerio Público, pero en lo que tiene que ver con la justicia está en el periodo de presentación de medidas de coerción que se va a conocer en el día de mañana 2 de septiembre.